Señoras y señores, algo chilango con un estilo poblano, sabroso para que la gente lo disfrute. Vámonos a dar recedimiento mi hermano, porque llorando se fue, aquella, aquella que me quitó su maldito amor. Porque lo de hoy es preciosa idea de ver. Y lo vamos a cantar todo, lo vamos a cantar todo, mi rey. Suéltala. Producciones Vázquez, rumbo al 2024. Ahora. Y lo vamos a cantar toda la banda. Y dice. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Llorando se fue, la que un día me entregó su amor. Y la gente de San Martín de Exmelugan. Para el pollo manjadero. Hidalgo con coca, chiconito. Y los chamancos de la plazona. Suéltala, papá. Dedíquese para el potro. Desconocido australo. Para mi canal es la chica. Dale concha de viento. Llegó mi canal el enanito. Sonidero de corazas. San Antonio Cacalo de Vecca. De Godán. Dale mi rey. Dedíquese para Eddy 46. Santos Puebla para Matas Boquiqui. Toda la banda de La Roba. Para la tía Fanny. Y sus hijos Naya Armando Jr. Que un día. Sube la baba. ¡Ahí viene! Escuche el piano. ¡Dálo señor! ¡Mira qué bonito! Anaís en Pualdeca. Y Campanita Márquez. Llorando se fue. Aquella que me entrenó su amor. Alce para coca, para chiconito. Toda la banda de Guamantla. ¡Sale mi rey! La mano arriba. La mano arriba. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. ¿Está bien? Dedíquese a la pebona. Bueno, se está acompañando. Ahí está para mi canal el toño. Para Oscar. Para el famoso baby. San Dieguito Tlaxcala. Producciones Borgi. Atlanta Ioria. ¡Dale mi rey! Toda la gente del cartel de los favoritos. Para mi canal el demon. Y la princesa Maggie. Para el pequeño Nia. La que un día me entregó su amor. Para Breaker Esco. Toda la banda presenta, verá. Llorándose. Llorándose. Y un día me entregó. Ahí está el sonidero latino. Y un día me entregó. Ya está bailando allá arriba. Mira que chula la virre. Yo no puedo cuidar. Llévate la papa. Y un día me entregó. Dale con su amor, mira. Hay champa para la pleximanía. Y un día me entregó. Vamos a sintonizar la sangre nueva. ¡Arre mi rey! La recuerdo hoy. Se llama Llorándose fue. Y la doble S. La recuerdo hoy. Ahí está para mi chinita Junior. Y el osito. Toda la pandilla de la Honda. Allí en Bagón. Ahí está para Sexy Mare. Para Tío Pepe. Todo lo manda la maldita Libertad. Para Ingrid. Para Carlita Almosca. Todo lo manda la Libertad. Y la recuerdo hoy. ¡Suéltala! Dedíquenselo para Erick y Marcos. ¿Cómo así? Para Melanie. Para Yuli y toda la banda de Clavijet. ¡Biense bienito! Ahí está el piano fleximanía. ¡Suéltame! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Mis Negrito! ¡Y en su flasquita la chula! ¡A sacarla! ¡Hacho para el gato! ¡La hermosa Bini! ¡Para Bania! ¡Sí! ¡Dale sentimiento mi rey! ¡Dale mi rey! ¡Dale a Sonia el Carraco! ¡Voy con los juniors! ¡Para mi negrito y su flasquita la chula! ¡Hacho para el gato! ¡La hermosa Bibi! ¡Para el payasito pirulín! ¡Dedicación a la femora! ¡A sacarla! ¡Para el chuponcito angelito de la noche! ¡Dale mi rey! ¡Para el chulo de Lando! ¡Y la doble S! ¡Para mi canal el bosta! ¡Todos los pandillas de la contra me agotan! ¡Sangre nueva! ¡Dulio! ¡Mi niña Caro Calyxo! ¡Oye Caro Calyxo! ¡Saludame Gerardito a Medaño! ¡Porque llorando se fue! ¡Ay chaparra! ¡Para pena y todos los chocos traviesos! ¡Oye con los juniors sí señor! ¡Dale mi rey! ¡Ai bre! ¡Mira que bonito!